Este es un mensaje para Prensa Unidad, nosotros nos trasladamos hasta el punto ubicado en la avenida Los Samanes, frente al Instituto Clínico La Florida. Vamos a conversar en este momento con Samantha Gassman, ella es coordinadora y monitora de este punto soberano, para que nos comentes cómo está toda la logística acá en este operativo del Pueblo de SIDE. Bueno, nosotros estamos aquí desde muy temprano, muy activos, toda la sociedad civil de la zona nos está apoyando, abrimos el centro de dotación a las 7 y 10 minutos, se ha mantenido lleno de gente, vemos que las colas no se terminan, invitamos a todos a votar, a que nos apoyen, nos apoyen con refrigerio, agua, con su presencia más que todo, para poder llevar el centro a su mayor seguridad, para que nos apoyen y no tengamos ningún inconveniente. También les invitamos a que se mantengan en los alrededores de su centro, que vengan a votar, traigan a su vecino, traigan a la persona que no puede venir porque tiene una discapacidad, a que muevan a su gente, se mantengan por los grupos de WhatsApp y nos traigan a todas las personas. Bien, entonces ustedes ya escucharon, así transcurre la consulta popular acá en este punto de la avenida Los Samanes, del Instituto Clínico La Florida.